ya está disponible aquí el alfa de call of duty para descargar para playstation 4 y playstation 5 ya saben primero en playstation siempre call of duty ya está aquí en la play store de playstation 5 simplemente vamos aquí imagino que la de play 4 es lo mismo bajamos aquí dice call of duty bangor alfa le damos y simplemente descargamos no puede ser 30 minutos restantes y como es un alfa es una prueba pues solamente pesa 20 gigabytes descarga en 30 segundos chequen así que no se preocupen por el espacio en sus consolas ya que no va a pesar 100 gigas ni nada de eso yo me miente si ya tienen playstation 5 va a estar súper optimizado para playstation 5 y no va a pesar 100 llegas como pesan los otros call of duty de play 4 así que venga vamos a darle el alfa en playstation 5 20 gigabyte supongo que en playstation 4 ps 10 y gb más pero bueno no es mucho espacio y disfruten el alfa mañana temprano